¿Qué es la reforma? ¿Qué es la reforma? No deberíamos lamentarlo y tratar de tener un acercamiento con el catolicismo romano, de manera que juntos podamos enfrentar más eficazmente las amenazas morales y sociales que nosotros tenemos en común. ¿Debemos lamentar o debemos celebrar la reforma protestante? ¿Continúan en vigencia los males que los reformadores enfrentaron hace cinco siglos atrás o deberíamos dejar la reforma a un lado para encarar nuestros propios retos? ¿Qué es la reforma? De la reforma, sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solideo gloria. Y esta tarde o en la mañana decíamos en el mensaje anterior que si comparamos estos principios con un gran templo de la verdad, pudiéramos decir que sola escritura es el fundamento que soporta la edificación. Sobre ese fundamento se levantan tres columnas que definen y sostienen el evangelio. Sola gracia, sola gracia, sola fe y solo Cristo, mientras que el pináculo del templo es solideo gloria. Únicamente a Dios sea dada la gloria. Estos principios están tan íntimamente relacionados entre sí que si alguno de ellos se pierde o se diluye, toda la edificación sufrirá las consecuencias. En el mensaje de esta mañana nos concentramos en la primera de las solas, sola escritura y contemplamos su contexto histórico, su significado y sus implicaciones. O algunas de las implicaciones o algunas de las implicaciones en la tarde de hoy queremos enfocar todas las demás comenzando por estas tres columnas que sostienen y definen el evangelio, sola gracia, sola fe y solo Cristo. Años antes de que Lutero clavara las famosas tesis que dieron inicio a la reforma y siendo todavía Lutero un monje católico hecho y derecho, él enseñaba en su clase de Biblia en Wittenberg que la salvación era por gracia y no por causa de nuestros méritos. Y nadie se alarmó porque Lutero enseñara eso, porque esa era y sigue siendo la teología de la iglesia católica romana. Lo fue durante la edad media, continúa siendo el estándar del catolicismo romano en el día de hoy. Mis hermanos, la iglesia católica romana siempre ha enseñado que la salvación solo se puede obtener por la gracia de Dios. ¿En qué se diferencian entonces de los reformadores y de nosotros los herederos de la reforma? Bueno, la diferencia está en la definición que ellos dan de gracia y la forma como ellos creen que la gracia opera en nosotros para llevarnos a la salvación. Y yo espero demostrar en un momento que la diferencia es mucho más que un juego de palabras. La diferencia es entre dos mensajes que son completamente opuestos, completamente antagónicos entre sí. La iglesia católica romana enseña que la gracia es algo, algo que Dios le da a aquellos que se preparan adecuadamente para recibirla a través de los sacramentos, comenzando con el bautismo, y que nos capacita para ser cada vez más santos y cada vez más justos delante de Dios. Cuando el creyente hace uso de esa capacidad que Dios le da por gracia, entonces puede llegar a ser lo suficientemente santo y lo suficientemente justo como para poder estar en la presencia de Dios. Sin ánimo de ser irrespetuoso, un teólogo comparaba esta noción de la gracia católico-romana con una lata de Red Bull, ¿se conoce esa bebida aquí? ¿O cualquier otra bebida energética? Esa bebida de gracia es suministrada a todos aquellos que la quieran y que la busquen apropiadamente a través de los sacramentos. Así que en la misma medida en que esa persona, que ya ha sido capacitada por la gracia, haga uso de ella para ser más santos y hacer buenas obras, en esa misma medida esa persona se está preparando para ir al cielo. Ahora la pregunta es, ¿es ese el concepto de gracia que nosotros encontramos en las Escrituras? Por supuesto que no, hermanos. La gracia no es una cosa que Dios nos da y que nos capacita o nos energiza para hacer el bien. La gracia en el Nuevo Testamento es la buena disposición que hay en Dios. Es algo del carácter intrínseco de Dios que lo mueve a favorecer gratuitamente a personas que merecen ser condenadas por causa de sus pecados. Vayamos por un momento al conocidísimo pasaje de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, yo sé que es un pasaje que probablemente muchos de ustedes conocen o de memoria o algunos textos de memoria. Pablo nos presenta allí la gracia en un contraste muy marcado con la condición en que nos encontrábamos cuando fuimos favorecidos por la gracia. Capítulo 2 de Efesios versículo 1. Efesios capítulo 2. 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 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios No por obras para que nadie se gloríe De hecho, ni siquiera puedes gloriarte de las obras que tú haces después de convertido Y por eso Pablo dice, porque somos hechuras suyas Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Así que no tenemos gloria ni de convertirnos, ni tenemos gloria de lo que hacemos después de convertidos Todo es por gracia, pero la gracia no es una cosa que Dios nos da Sino más bien un aspecto del carácter bondadoso de Dios Que lo mueve a favorecernos al darnos a Cristo por medio de la fe Lo que Dios nos da es a Cristo por medio de la fe Dios nos amó cuando no merecíamos ser amados Y a causa de su amor, Él nos rescató de nuestra clavitud Nos declaró justos en virtud de la justicia perfecta de Cristo Que nos fue acreditada por medio de la fe Y nos adoptó como hijos de pura gracia Y ahora que ya fuimos justificados, que ya fuimos adoptados Que ya somos hijos de Dios, que ya somos salvos Que ya seguro que vamos para el cielo Bueno, ahora entonces es que Dios comienza a obrar en nosotros La santificación para hermosear nuestro carácter El problema del catolicismo romano es que confunde La justificación con la santificación La justificación viene primero La santificación viene después como fruto de haber sido justificados Así que en vez de comparar la gracia con una lata de Red Bull Es preferible que comparemos la gracia con el matrimonio Y esa es la comparación que usa el mismo Lutero Lutero compara la salvación con el matrimonio Y él decía, aquí está el Rey, nuestro Señor Jesucristo El Esposo perfecto, sin tacha, lleno de gracia, riquezas y hermosura Que escoge a una prostituta para casarse con ella Por si no lo sabían, la prostituta eres tú Y yo Ok, la iglesia Y el día de la boda Un extraordinario intercambio ocurre Mientras el Rey asume toda la vergüenza Y todas las deudas de su esposa A ella se le concede todas sus riquezas Y el estatus real de una reina Y aunque a partir de ese momento Ella no siempre se comportará como debería comportarse una reina Muchas veces Eso es lo que ella es En virtud de haberse casado con el Rey Su estatus se le concede En el mismo momento en que ella es unida a Cristo Por supuesto, en la medida que esta mujer Viva junto al Rey Y se sienta segura de su amor Su comportamiento irá cambiando gradualmente Conforme al comportamiento de una persona de la realeza Pero ella nunca Llegará a ser más reina De lo que ella llegó a ser el día de su boda Ella nunca será más reina Por lo tanto, decía Lutero Los pecadores no son amados porque son atractivos Ellos son atractivos porque ya fueron amados Ese es el mensaje del Evangelio Y es el mensaje, mis amados hermanos, que nosotros necesitamos predicarle a nuestras almas Todos los días, una y otra vez Porque ese mensaje es absolutamente contrario a la intuición de nuestro corazón Mis hermanos amados Hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor Nosotros vamos a tener una lucha interior Vamos a tener un conflicto en nuestra teología intelectual y nuestra teología emocional Es un problema que enfrentamos todos los creyentes Y yo lo digo porque yo experimento esa misma lucha Yo predico el Evangelio Hay una lucha en mi propio corazón Entre lo que yo sé y como yo me siento Nosotros sabemos intelectualmente que somos salvos por la justicia de Cristo No por la nuestra En ese sentido, mis hermanos, la salvación es por obras Pero no por las tuyas, sino por la de Él Es por su justicia que fue puesta en nuestra cuenta Pero emocionalmente hablando Muchas veces nos sentiremos más amados y más aceptados por Dios Dependiendo de cómo nos comportemos O eso solamente me pasa a mí Y es en esos momentos Cuando tendremos que aferrarnos de nuevo con todas nuestras fuerzas A la sola gracia Y recordarnos a nosotros mismos que el favor de Dios Depende enteramente, únicamente De su amor soberano y de la justicia de Cristo No de la nuestra Y cuál es el medio a través del cual podemos apropiarnos de esa justicia De la justicia de nuestro Salvador Eso nos lleva A la tercera de las solas Sola fe Precisamente porque la salvación es por gracia Es decir, debido al favor y merecido de Dios Tenía que ser por medio de la fe Hermanos, hay tres virtudes cardinales En el Nuevo Testamento El amor La fe Y la esperanza De esas virtudes, ¿cuál es la mayor? El amor Sin embargo, no somos salvos por amar Somos salvos por creer ¿Por qué la salvación tenía que ser por medio de la fe Y no por medio del amor? Bueno, la razón es que la fe es el único acto del hombre que no es una obra Tenía que ser por fe para que fuera por gracia y no fuera por obras Es por eso que en la carta a los romanos Pablo contrasta las obras y la gracia Como dos cosas que son completamente antagonistas entre sí Para llevarnos a la conclusión De que la salvación tenía que ser por fe Por medio de la fe Para que pudiera ser por gracia Tenía que ser por medio de la fe Citando el caso de Abraham En Génesis capítulo 15 Dice Pablo en el capítulo 4 de Romanos Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios Creyó Abraham a Dios Y le fue contado por justicia Le fue imputado Le fue considerado como justicia Pero al que obra No se le cuenta el salario como gracia Sino como deuda Cuando a ti te dan un cheque Al final del mes La compañía para la que tú trabajas No es un regalo de gracia Tú te lo ganaste con tu trabajo La compañía te debe ese dinero Te debe ese salario Pero Pablo está diciendo aquí Al que no obra No se le cuenta el salario Al que obra, perdón No se le cuenta el salario como gracia Sino como deuda Más Al que no obra Si no cree en aquel Que justifica al impío Su fe Le es contada Por justicia Y esa es la sorprendente noticia Del evangelio Que Dios declara justo al pecador Siendo todavía un impío Dios justifica al impío Cuando ese impío descansa enteramente por la fe En la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo Vayan conmigo Unos capítulos más atrás En la carta a los romanos Romanos capítulo 1 Al texto que el Señor usó para abrir el entendimiento de Lutero Con respecto al evangelio Romanos capítulo 1 versículo 16 Otro texto que Si tú eres evangélico de por lo menos un año Debes sabértelo de memoria Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea Al judío primeramente y también al griego Porque en el evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito Más el justo por la fe Vivirá Martín Lutero comenzó a enseñar Biblia En la universidad de Wittenberg En el 1512 Cuando tenía 26 años de edad Y este pasaje vino a ser como un acertijo para él Porque en su concepción católico romana La palabra justicia Apuntaba hacia el carácter justo de Dios Que lo lleva a castigar A todo aquel que es injusto Y la pregunta de Pablo era ¿Cómo es posible que La pregunta de Lutero, perdón Es ¿Cómo es posible que Pablo En este pasaje de Romanos Conecte el evangelio Que es una buena noticia Con la justicia de Dios? ¿Cómo puede ser una buena noticia El hecho de que Dios es perfectamente justo? ¿Cómo puede ser una buena noticia Que algún día todos nosotros compareceremos Al tribunal de Dios Y que él le pagará a cada uno Conforme a sus obras Cuando todos nosotros Hemos pecado un montón de veces Y lo único que merecemos del justo Dios Es ser arrojados por siempre En las llamas del infierno Y ahora Lutero dice en su biografía Yo meditaba día y noche En estas palabras Hasta que al fin Por la misericordia de Dios Puse atención a su contexto Porque en el evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito El justo más el justo Por la fe Vivirá Y es entonces Cuando Lutero se da cuenta De que la justicia De la que habla Pablo En Romanos capítulo 1 No es ese atributo de Dios Que lo lleva a castigar Con justicia El pecado Sino La justicia que él imputa La justicia que él pone En nuestra cuenta Por medio de la fe Únicamente Por medio de la fe Y eso es lo que Pablo Continúa enseñando En toda la carta A los romanos Y es la enseñanza Que permea Todo el Nuevo Testamento Nosotros somos declarados Justos En la presencia de Dios No por hacer Sino por creer Cuando se nos acredita La justicia perfecta De Cristo Por medio de la fe De manera mi hermano Que la justicia Que nos salva Es completamente Ajena a nosotros Es ajena a nosotros Es la justicia De Cristo Que es puesta En nuestra cuenta Cuando nosotros Ponemos toda nuestra Confianza En él Dios Justifica Al impío Por medio de la fe Cuando depende Enteramente de Cristo El texto que leyó Mateo al principio Dice en Romanos Capítulo 3 Versículo 27 ¿Dónde pues Está la jactancia? ¿Tenemos algunos de nosotros De verdad? ¿Alguna razón Por la cual gloriarnos Delante de Dios? ¿Dónde está la jactancia? Dice Pablo Queda excluida ¿Por cuál ley? Por la de las obras No Si no por la ley De la Por las obras de la fe No Si no por la ley De la fe Concluimos pues Que el hombre Es justificado Por fe Sin las obras De la ley Somos justificados Somos declarados Justos Sin las obras De la ley Por supuesto hermanos Todos aquel Que ha sido reconciliado Con Dios Todo aquel Que ha confiado En Cristo De esa manera ¿Cómo lo va A evidenciar? Por medio De sus obras En otras palabras Somos salvos Por medio de la fe Sola Pero la fe Que salva Nunca viene sola Y al creer Y esta es la parte Crucial aquí Nuestra vida Es unida A la de Cristo Y el Cristo Que recibimos Por medio De la fe No solo es El Cristo Que justifica Sino también El que santifica Porque El es un Salvador Perfecto Que ha llevado a cabo Una salvación Perfecta Y eso nos lleva De la mano A la cuarta De las Solas Solo Cristo Y al llegar A este punto Hemos llegado A la esencia De todo Alguien decía Que En esto Consiste La reforma Es colocar Es colocar a Dios En Cristo En el centro De todo Esa es la Esencia Ese es el meollo De la reforma Es Cristo Y solo Cristo Pablo dice en Colosenses Capítulo 1 Versículo 18 Que Dios Que Dios El Padre Planifico Todas las cosas Para que su hijo Tenga la preeminencia En todo En la creación Y en la redención Mis hermanos No podemos desconectar Ninguna de las bendiciones Que Dios Nos ofrece En la salvación De pura gracia No la podemos desconectar De la persona Y de la obra De nuestro Señor Jesucristo Porque nuestra salvación No consiste En ninguna otra cosa Que en tener A Cristo Hablando En la conferencia Pasión por el Evangelio Decíamos este fin de semana Yo creo que No se aquí en España Pero aun En las iglesias Reformadas Yo creo que no se habla tanto Por lo menos Las iglesias que yo conozco Déjenme decirlo así No se habla tanto Como se debiera hablar Acerca de nuestra unión Con Cristo Hay mucho desconocimiento En el pueblo evangélico De lo que es Nuestra unión con Cristo Y de todo lo que implica Nuestra comunión Con Cristo Nuestra unión con Cristo Como dice Pablo En la misma carta A los romanos Cristo es el todo De Colosenses Perdón Cristo es el todo En todos Cristo hizo dos cosas Que nadie más podía hacer Por un lado El satisfizo Plenamente la justicia De Dios Porque el Obedeció Perfectamente Todos los mandamientos De la ley moral De Dios Desde la cuna Hasta la tumba Y luego murió En una cruz Siendo inocente Para pagar Plenamente nuestra culpa En la presencia Misma De Dios Nadie más Aparte de Cristo Podía hacer eso Él con una Sola ofrenda Hizo perfectos Para siempre A los santificados Hebreos Capítulo 10 Versículo 14 Como dice Joel Vicky Solo Jesús Que es Dios Y hombre Al mismo tiempo Podía Comprimir La eternidad Del pago De nuestros pecados A través De su sufrimiento Y su muerte En la cruz La muerte de Cristo No importa el tiempo Que durara Con un reloj Él comprimió La eternidad Del infierno Que tú y yo Merecíamos En la cruz Del calvario Él pagó Completamente Nuestra deuda La justicia De Dios Y cuando depositamos Nuestra fe En Él Nuestra vida Es unida A la de Cristo De tal manera Que todo lo de Cristo Viene a ser nuestro Real Y efectivamente Dios No nos trata Nunca más De acuerdo A lo que somos En nosotros mismos Sino de acuerdo A todo lo que Él es Impresionante Hermanos De acuerdo A lo que Él es Es en esa unión Con Cristo Que consiste En nuestra salvación A veces Los creyentes Piensan Que la vida Eterna Es algo así Como una inyección Que Dios pone Y que nos hace Vivir para siempre Un elixir No no es un elixir Ajeno a nada Es Cristo mismo Es que nuestra vida Está unida Al eterno Y a partir de nosotros Por estar nuestra vida Unida al eterno Nosotros tenemos Vida eterna Y son tantos Los textos Que pudiéramos citar En el Nuevo Testamento Que de verdad No terminaríamos Ni hoy Ni pasado Primera los Corintios Capítulo 1 Versículo 30 Al 31 Más por él Estáis vosotros Más por Dios Estáis vosotros En Cristo Jesús El cual nos ha sido Hecho por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y redención Para que como está escrito El que se gloría Gloríese En el Señor Por el hecho De estar unidos A Cristo Es que disfrutamos La justificación La santificación Y la redención O el conocidísimo Texto de 2 Corintios Capítulo 5 Versículo 21 Aquel que no conoció Pecado Por nosotros A favor de nosotros Dios a él Lo hizo pecado Para que nosotros Ahora fuésemos Hechos Justicia De Dios En él Mis hermanos Para llegar al cielo Hay que ser tan justos Como Dios Él no puede Aceptar Menos de ahí Y todos nosotros Por medio de la fe Por nuestra unión Con Cristo Fuimos Hechos Justicia De Dios En él Unión 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 Unión